¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y les traigo un nuevo segmento del canal. Tal como están viendo en el título de este video, hoy tenemos una lectura semanal para todos los signos. Y es una de las sorpresitas que les tenía para este nuevo año. Hoy vamos a ver la lectura de los signos desde el 3 al 9 de enero, que sería la primera semana del año. Y pretendo todos los lunes subirles una lectura semanal para todos los signos, con un consejito breve, un color, un cristalito de la suerte, un número, etc. Para que tengan como un taróscopo, horóscopo semanal, signo por signo. Vamos a ver cómo nos va. Estoy grabando en mi cocina. Como pueden ver, no estoy en la oficina, como siempre, porque estoy grabándoles el día domingo y están mis vecinos de fiesta. Nada que hacer. Vamos a empezar a grabar entonces aquí en la cocina de mi casa. Y nos vemos al final. Aquí tenemos la mesa improvisada para trabajar con mi pañito de 78 tarot ecológical. Y vamos a trabajar con cuatro masitos. Es una lectura bastante express, ya que es para la semanita. Y vamos a estrenar el sueño del chamán, el oráculo que les mostré hace poquito acá en el canal. Vamos a trabajar con los espíritus cristal para darles un cristal semanal y también el número de la suerte para esta semana. Vamos a trabajar con el prisma oráculo. Y vamos a trabajar estrenando un nuevo mazo también, el holográfico de Rider White. El tarot holográfico lo vieron el sábado, creo, reseñado. Y ya está aquí para trabajar con ustedes. Comenzamos con mis queridos y queridas Aries. Aquí tengo a tu caballero dorado, Mu de Aries, para representarte en esta lectura de día lunes. Y vamos a empezar con el oráculo del sueño del chamán. Una cartita para ver la energía de Aries, por favor. Estoy con la iluminación improvisada, tengo un ventilador de fondo, así que puede que escuchen algo de ruido. Pero vamos que vamos, porque sacamos esta lectura adelante. Es uno de los propósitos del canal para este 2022. Aries, tenemos el jinete, Heraldo del Cambio. Mira qué carta más bonita. Siento aquí mucha energía positiva para esta semana. Siento que así como parte un nuevo año, parten nuevas energías, nuevas ideas, nuevos comienzos para ti, Aries. Entonces, siento que es probable que estés teniendo como una sensación de que vienen cosas buenas a tu vida y cosas nuevas. Porque precisamente, al ser esta carta, el jinete nos habla de avanzar, de cabalgar hacia nuestros sueños, nuestros objetivos y nuevas metas en este año. ¿Ok? Siento que es probable que haya cosas que estés dejando atrás. Muchos de ustedes empezaron a cuidarse en su alimentación, se inscribieron a un gimnasio o empezaron con alguna práctica deportiva o a caminar o algo así. Tienen como planes de hacer algo más sano luego de las fiestas. Que ahí me sumo, Aries. A todos nos pasa eso de comemos muchas cositas extra o bebemos de más y necesitamos como recuperar nuestra salud. Así que, se ve que vienes con esta energía de potencia para avanzar hacia adelante, hacia lo que realmente quieres hacer en tu vida. Y siento que estás con esta energía del nuevo año, partiendo una semana excelente. Me dicen, no importa si no haces todo lo que querías hacer o no lo haces todo bien como tú querías hacerlo, porque va a ser como el acostumbrarte. Hay que pasar por un proceso de, entre comillas, acostumbramiento a hábitos nuevos, a una nueva situación en tu vida. Entonces, necesitas ser paciente con eso. ¿Ok? Ahí se prendió el califón, aquí en mi casa. No, si estoy aquí improvisándoles toda esta lectura, pero espero que se escuche clarito. ¿Ok? Vamos a ver qué tenemos con Tarot para mis Aries. En esta semanita del 3 al 9 de Enero. Partiendo el año con toda la energía. Aquí tenemos el tarot holográfico. Lo estoy estrenando hoy. Primera lectura va a ser para ti, Aries, porque partes tu energía. Así que vamos a ver, por favor. Por favor, Aries. Les voy a dejar en la cajita de descripción, por si acaso, los tiempos para cada signo. Para que no se confundan ahí, buscando en el video. Van a tener el link o la estampa de tiempo para su signo, para que puedan ir directo a ver su mensajito. ¿Ok? Aries, por favor. Semanita del 3 al... Excelente. Tenemos el 9 de Oros. ¿Sí? Del 3 al 9 de Enero. ¡Wow! El 10 de Oros. Y una más, por favor, para Aries. El 5 de Oros. A ver, aquí hay energías bien mezcladas. Déjame clarificar el 5 de Oros, por favor. Clarifiquenme el 5 de Oros con una carta. Ok. Definitivamente aquí me están indicando que es momento de cortar con creencias carentes. Si yo tengo en mente constantemente que me falta el dinero, que no me alcanza, que no sé qué, porque veo aquí que hay un tema de pobreza, pero aquí el caballero de paz dice que hay que cortar con eso. Hay que ir a la batalla a cortar con lo que no nos está sirviendo, porque se ve una semana de mucha abundancia. Siento que, Aries, tú estás en un proceso de crecimiento a nivel económico, a nivel material y a nivel personal importante y debes sentirte así de abundante. Debes trabajar esa abundancia en tu interior, porque si tú dudas, entonces estamos mal. Tienes que confiar en tus capacidades, tienes que confiar en tu abundancia, tienes que confiar en todo lo que hay para ti en tu vida y todo eso se va a ir manifestando para ti. Sí, siento que hay abundancia en toda tu familia, padres, hijos, tíos, hermanos, etc. Se ve que hay como un crecimiento a nivel económico bastante grande, puede que estés partiendo la semana con mucho trabajo, con mucho dinero o con una sensación de abundancia a nivel interior. Y que haya ciertas creencias de pobreza, de carencia que debes cortar, ¿ok? Ese es el mensaje principal para ti, Aries. Vamos a sacar entonces una cartita para darte un cristal para esta semanita. Un cristal con el que puedes meditar esta semana, Aries. Por cierto, Aries, Sol, Luna y Ascendente, ¿ok? La Cornalina, mira qué linda carta y qué bonito, porque es la energía del rojo, de tu energía, Aries. Energía del planeta Marte. Y tenemos esta energía potente de la Cornalina para meditar y trabajar. Por lo que yo entiendo, la Cornalina nos va a ayudar a manifestar cosas y a trabajar nuestra creatividad, ¿ya? Porque se asocia al segundo chakra y por este color también podría ser el primero. Vamos a ver por qué. La Cornalina yo la suelo ver en colores más naranjos, anaranjados. Entonces busca esa piedra en internet y medita con el color que más te vibre a ti, ¿ok? Ya tienes dos números de la suerte para esta semana, el 30 y el 15, si te hace sentido de alguna manera. También puede ser el 3 y el 6, si sumamos aquí estos dos dígitos, ¿ok? Y vamos a darte un color también con este oráculo. Un color para esta semana, pues si te quieres vestir de este color o si quieres usar este color en algún objeto, en algún accesorio. Como para que te traiga suerte esta semanita, Aries, vamos a ver. Aquí tenemos el azul, es como un azul marino y nos habla de protección. Y aquí viene mi gato, viene mi gato a meterse al video. Bueno, ahí están sus patitas, lo están viendo, pero miren qué bonito. El azul, ya sea azul marino, azul oscuro o un azul más claro, puede ser también, va a traerte buena suerte esta semana. Siento energía del Arcángel Miguel relacionado al rayo azul, así que también dale una vueltecita a trabajar con él, ¿ok? Ahí está mi bebé con sus patitas. Esa es tu lectura, Aries, espero que tengas una excelente semana y nos vemos pronto en un próximo video. Hola, Tauro. Bienvenido, bienvenida a tu lectura para esta semana del 3 al 9 de enero. Mira, aquí está tu caballero dorado de Tauro, Aldebran, y lo voy a poner por aquí. Vamos a partir con el oráculo del sueño del chamán. Por favor, para mis Tauro, sol, luna, ascendente. ¿Qué se nos viene esta semana para Tauro, por favor? Lectura semanal para Tauro, por favor. La Rueda de la Fortuna. Increíble. Se viene una semana con suerte y un momento oportuno. A ver, esta carta me indica que va a haber cosas que se van a mover, Tauro. Puede que estés esperando hace tiempo que se mueva alguna energía, que esté como media estancadita, que no avanzaba, que no sentías que iba moviéndose, pero créeme que vas a partir esta semana y probablemente el lunes o martes ya vas a estar viendo como un movimiento, ¿ok? Siento que puede que te estés sintiendo afortunado, afortunada de todo lo que tienes en tu vida, que vayas como valorando mucho más a las personas y las cosas que hay en tu vida, y que tengas como esta energía de potencial, de crecimiento. Vamos a hacer más cosas. Voy a moverme, voy a tomar decisiones de hacer cambios, de mover mi energía para que me vaya mejor, para que tenga mejores resultados, para que pueda prosperar en mi vida. Siento esta energía de la Rueda de la Fortuna como un movimiento muy bueno, muy favorable para ti. Y siento que esta sensación te va a acompañar todo el mes, no solamente esta semana, sino todo el mes. Esta suerte de movimiento, de cambios y de cosas que ves que se van a comenzar a movilizar porque venían medias estancadas, ¿ok? Es probable que tengas esa percepción y que necesites como darte el tiempo de mirar más en profundidad en tu vida qué es lo que está pasando y darte cuenta de todo lo que está llegando a ti, que son tremendas bendiciones, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice tu tarot. Estamos estrenando hoy el tarot holográfico. Puede que escuches ruidos del ventilador y cosas que suenan aquí en mi cocina porque estoy improvisando hoy el espacio, pero vamos con todo. Vamos, Tauro, guau, cayó. Mira, está el 7 de bastos. Tauro, por favor, sol, luna ascendente. Tauro. El 3 de bastos, energía de acción, ¿te fijas? Los bastos son acción, son movimiento. Definitivamente mucho movimiento. Te veo tomando un camino nuevo, una iniciativa. Siento que puede que se te estén presentando desafíos este nuevo año, este inicio en enero, digamos, pero tú ya estás listo, lista para dar la batalla. Siento que aquí el 7 de espadas me dice que vas a estar listo para dar el paso hacia el futuro, hacia lo que viene. Vas a estar lista o listo para avanzar en algo que te sentías como un poquito estancado o incapacitado o que no podías hacerlo. Y ahora sí vas a decir, yo sí puedo, yo tengo todo lo que necesito. Tengo las ganas, tengo los conocimientos, tengo los recursos. Y si sientes que algo falta, igual siento que vas a avanzar y vas a darte cuenta que sobre la marcha vas a ir alcanzando todo lo que te falta. Siento que aquí te dicen también que tengas ojo con estar en la defensiva esta semana. Prepárate para dar la batalla frente a las luchas que vienen, pero cuidado con, por ejemplo, estar muy peleadora o peleador o muy enojona, enojona, ya, si me entiendes, que estés más tranqui, porque puede que haya personas que te vayan a sacar de tus cabales, que te digan algo, que te moleste, que te dé rabia, que te estrese. Trata de calmarte y mirar más ampliamente. Ya tú, Tauro, estás en una posición de, como más superior, de poder mirar hacia adelante, hacia abajo, como un paisaje. Siento que esta es tu posición en este momento. Estás como viendo desde un punto superior todo lo que hay abajo y todo lo que hay para ti, todo lo que puedes encontrar en tu vida. Entonces, no te quedes en tonterías, en cosas pequeñas que no te van a aportar. Te veo ampliándote hacia nuevos rumbos, hacia nuevos caminos, hacia nuevos horizontes. Te veo creciendo muchísimo. Siento que esto es a nivel del trabajo, pero también puede ser a un nivel familiar, ¿ok? Y van a estar mejorando las comunicaciones con tus seres queridos, con tu pareja, tus amistades, tus compañeros en el trabajo, familia. Siento que aquí hay cosas que se van a ir superando, mejorando, y muchas cosas que te estaban sucediendo, siento que las vas a ir sorteando, como saltando los obstáculos en una carrera. Siempre me imagino así esta carta. Y siento que es una semana bastante positiva para poder aprovechar que la suerte esté de tu lado. ¿Ok, Tauro? Vamos a ver qué tenemos con los cristales. Un cristalito para que puedas meditar esta semana. Por favor. La calcita naranja, ¿ok? Puedes descargar una imagen de este cristal y meditar con ella. O si tienes la oportunidad de tenerla, puedes adquirirla, ¿ok? Aquí tenemos números importantes también para ti esta semana, Tauro. El 23 y el número 5, sumando estos dos. Y tienes aquí el número 12 y también el número 3, ¿ok? Para esta semana pueden ser números importantes, que te sirvan de alguna manera para salir de alguna situación, algo que te haga sentido, que te vibra algún número que estés viendo repetido. Me dicen el 3, el 333 puede ser también. Me llega esa información. Y vamos a ver un color. ¡Guau! El amarillo, la iluminación. ¿Y de qué nos habla el amarillo? Nos habla del chakra del plexo solar, que es de donde surge nuestra creatividad, nuestra fuerza vital, nuestra energía de vida. Tauro, confía en esta sincronía divina, en que la energía está vibrando para ti y te está iluminando para que tú puedas avanzar. Bueno, puedes utilizar alguna prenda de color amarillo, algún objeto de color amarillo, un accesorio, o simplemente puedes también meditar con el color amarillo o con el chakra del plexo solar, porque ahí es donde está la información para ti para esta semana, como lo que te están guiando a hacer, ¿ok? Esa es tu lectura para esta semanita, Tauro. Que tengas un excelente inicio de año y de semana. Te mando un abrazo gigante, un besote, y nos vemos pronto en una próxima lectura. Hola, Géminis. Bienvenido, bienvenida a tu lectura semanal, Géminis. Sol, luna y ascendente. Aquí tenemos a Saga de Géminis, tu caballero dorado. Tengo una iluminación improvisada. Se escucha mi ventilador de fondo, ya les explicaba al inicio que tuve que venirme a grabar a la cocina, así que aquí estamos. Veamos, ¿cómo se ve tu energía? Géminis. Sol, luna, ascendente para esta semanita, del 3 al 9 de enero. Primera semana del año, Géminis. ¿Vamos con todo o no vamos con todo? Veamos, por favor. Me dijeron la dieta. Me molesta en harto con eso, ¿ah? Con el tema de la dieta, porque yo estoy como con el plan de trabajar en eso. Dice, acercamientos, Géminis. El poder de la comunidad. Es muy posible que tengas una sensación de que tienes más cerca a algunas personas, como amistades que probablemente se habían alejado de tu vida en algún momento, se habían retirado y ahora están volviendo a ti. También puede ser que te sientas más cercano o más cercana a tu pareja, a alguna amistad, algún familiar, a alguien en particular. Siento que es importante sentirte acompañado. Me dicen, en estas fiestas sobre todo, que acaban de pasar, la Navidad, el Año Nuevo, te diste cuenta de las personas que realmente valían la pena y estaban para ti. Y siento que es muy probable que estés haciendo planes con alguien que quizá no has visto hace tiempo. Me dicen, no te alcancé a ver en estos días, pero ya nos vamos a juntar. Y siento que por ahí está esa energía. Siento que también te estás dando cuenta de que no puedes hacer todo solo. Porque a veces tienes demasiadas ganas de hacer cosas y demasiadas ganas de iniciar nuevos proyectos. Pero necesitamos a veces un apoyito, una ayudita, una palmadita en la espalda, por lo menos, Géminis. Entonces es necesario que, como que, observes esta semana las personas que están a tu alrededor y te logres apoyar de la gente. Si estás en alguna situación complicada a nivel emocional, también apóyate de las personas en las que puedes confiar, de las personas que te quieren bien. Porque ellas van a estar felices de poder ayudarte. Por algo están en tu vida, por algo te quieren. ¿Ok, Géminis? Veamos qué se nos viene para esta semana. Estamos estrenando este tarot holográfico esta semanita, Géminis. Veamos, Sol, Luna, Ascendente en Géminis. ¿Qué se nos viene en esta semana? Lecturita express para esta semana, por favor. El 4 de Oros. El 5 de Oros. Y el 10 de Espadas. Quiero pedir una aclaración para este 10 de Espadas, por favor. Aclárenme, por favor, este 10 de Espadas. La reina de bastos. Ok. Estoy sintiendo aquí que hay como una renovación de tu forma de pensar. La reina de espadas es una energía muy potente de crecimiento personal, de amor propio, de sentirte bien, lo suficientemente valioso, valiosa, etc. Y siento que aquí hay algo que debes dejar atrás para poder alcanzar esta autorrealización, esta sensación del logro de autoestima muy grande. ¿Qué debes dejar atrás? Ciertos pensamientos de que te falta algo. Yo no sé si esto sea para ti o te haga más sentido a nivel económico, porque sí me muestran muchos oros. Pero yo lo siento de una forma un poco más emocional. Siento que a veces te sientes insuficiente, o sientes que no vales la pena, o que te falta, o que te cuesta, etc. Y aquí me hablan de soltar estas creencias que has tenido por mucho tiempo arraigadas para lograr esta transformación. Que al final se ve una muerte aquí. ¿Para qué? Para que tú puedas surgir con toda tu energía positiva, con autoestima, con logros, con crecimiento. Siento aquí que este 5 de Oros me habla de una creencia de que no soy suficiente. Y si esto no te hace sentido, Géminis, entonces puede que tenga que ver con una creencia respecto al trabajo. Que me falta algo, que no gano lo suficiente, o que todavía no estoy preparado para ese proyecto, etc. Algo debe morir aquí esta semana, y debes empezar el año con esta energía. Tú sabes cómo te hace sentido a ti, pero si sientes que te falta algo en tu vida en este momento, Esta semana es para trabajar eso, y darte cuenta de que tú puedes dejar esa idea atrás, soltarla, y abrirte a pensar con abundancia, con una sensación de que tú vales, de que tú realmente eres capaz de comerte el mundo, de tenerlo todo, ¿ok? Puede que tengas energía leonina cerca, o de Aries o de Sagitario. Vamos a ver qué cristal tenemos para mis queridos y queridas Géminis. Esta semanita, primera semanita del año, puedes comprarte este cristal, o simplemente ver una imagen en internet y meditar con ella, ¿ok? Te puede ayudar mucho. Mira esta imagen, los diamantes. ¿Y qué te estoy diciendo? Los diamantes son una piedra única, son una joya maravillosa. Así es que te tienes que sentir Géminis, por eso te aparece el diamante, sientes esa energía súper poderosa, que es como que no se rompe con nada. Este es un diamante que te va a transmitir esa sensación de fortaleza y de valor propio que tienes que darte. Medita con la energía de los diamantes que te transmiten a ti esta semana, ¿ok? Números para ti, tenemos el 26 y el 6, 7, 8. El 8 también, porque 2 más 6, el 26, el 8, el 25 y el 7. ¿Ok? Esos cuatro números puede que te hagan sentido de alguna manera, o puede que te haga sentido buscar números de ángel. Vamos a ver un color para ti, Géminis, esta semana. Puedes utilizar este color en tu ropa, vestirte de este color, usar un accesorio, o simplemente meditar con este color. Mira, tienes el rojo y dices stop. ¿Qué te estoy diciendo? Deja de pensar como estás pensando. Deja de mirarte como que no eres capaz, o como que te falta algo, como que no vas a lograr algo, basta. Tú eres capaz de todo y mucho más. Y aquí es algo que debe acabar, hay algo que se debe acabar, por eso te sale esta carta de stop. Y el rojo nos ayuda también a materializar, a manifestar. Es el color del chakra raíz. Así que utiliza algo rojo en tus prendas. Puede ser ropa interior, puede ser una ropa, un pantalón, una polera, lo que tú quieras, o un accesorio. De hecho, es muy bonito, o muy positivo, tener una billetera, o una... ¿Cómo le llamarán en otras partes? Para guardar tu dinero de color rojo, porque te atrae la abundancia, y te ayuda a manifestar, a materializar. El rojo es así. Entonces, para el tema del dinero, es espectacular. ¿Ok? Esa es tu lectura para esta semana, mi querido y querida Géminis. Espero que te haya gustado este nuevo segmento que estoy incorporando al canal en este año 2022. Y nos vemos muy pronto por aquí, en un próximo video. Hola, Cáncer. Bienvenido, bienvenida a tu lectura semanal. Cáncer, Cáncer. Aquí está tu caballero dorado. ¿Sí? Máscara de muerte. Vamos a ponerlo por aquí. Estos caballeros me encantan, son muy lindos, y además me ayudan a guiarme para ver con qué signo voy, porque cuando uno ya va por el tercer o cuarto signo, se empieza a marear un poco. Vamos a incorporar estas lecturas semanales para cada signo. Espero que les esté gustando esta lectura, y que hayan visto que las estampas de tiempo están abajo en el video, ¿ok? En la cajita de descripción. Y se los voy a dejar también en el primer comentario, para que no se les pierda. Cáncer, Sol, Luna, Ascendente. ¿Cómo partimos esta primera semanita del año? Por favor, semana del 3 al 9 de enero. Del 3 al 9 de enero. Por favor. Cáncer, Cáncer, Cáncer. ¿Cómo está tu energía? Wow. Hueso hueco. Educabilidad. El hueso hueco es una energía como de un vacío, pero que no es un vacío desagradable, es un vacío que nos permite incorporar nuevas creencias. Siento que estás como un lienzo en blanco, limpio, para comenzar a crear cosas nuevas en tu vida. Siento que estás empezando a abrirte a nuevas oportunidades, a nuevas posibilidades, y siento que estás permitiendo que la vida te vaya enseñando cosas nuevas, ¿ok? Esta carta del hueso hueco tiene la palabra educabilidad. ¿Qué tan moldeables somos? ¿Qué tan posible es que tengamos esta sensación de que podemos reaprender algo, que podemos soltar algo en lo que pensábamos antes o en lo que teníamos comúnmente, y abrirnos a vivir algo nuevo, abrirnos a aprender algo nuevo, y a hacer un cambio en la forma en que vemos el mundo en general? ¿Qué tanto es posible hacer esto, ok? Eso es lo que te muestra esta carta del hueso hueco. Veamos qué tenemos con el tarot para ti, mi querido y querida Cáncer. Sol, luna, ascendente, por favor, en Cáncer. ¿Qué tenemos con tarot? Estamos estrenando el tarot holográfico esta semanita. Ya vieron la reseña el fin de semana. Tenemos el dos de espadas. Tenemos la reina de espadas. Mucha energía de aire aquí. Y el as de espadas. ¿Qué te estoy diciendo? ¡Wow! Mira, Cáncer. Tienes tres cartas de espadas que nos hablan de los pensamientos, del intelecto, ¿Y qué te estaba diciendo anteriormente con la carta del hueso hueco? Que hay una opción de cambiar nuestra mentalidad. Puede que te hayas sentido un poco bloqueado o un poco bloqueada en tu forma de pensar o tu forma de ver el mundo, la vida, las cosas alrededor. Y que de un tiempo a esta parte vayas diciendo ya basta. Es momento de tomar una decisión. Siento que puede ser que esta semana tengas que tomar decisiones importantes. Que haya dos cosas un poco opuestas o bastante opuestas que te estén haciendo dudar de para dónde tienes que ir, hacia dónde me debo mover, qué debo hacer con mi vida, cómo debo seguir, cómo empezar este año. Siento que hay muchos planes y entre medio mucha confusión. Y la reina de espadas dice Tranquilo, Cáncer, que esta semana se te va a ir aclarando la mente. La reina de espadas es una mujer empoderada, una mujer decidida, una mujer que sabe lo que quiere, tiene la mente clara. Y siento que esta semana va a ser para eso, para aclarar tu mente, para que partas el año con las ideas claras y saber qué es lo que quieres, ¿ok? Puede que tengas en alguno de tus otros signos algún signo de aire, como Géminis, Libra o Acuario, o que tengas alguna de esas personas con ese signo a tu alrededor, ¿ok? El haz de espadas me habla de un nuevo inicio, de un nuevo comienzo. ¿De qué? De una idea. Es un inicio de un nuevo pensamiento. Tú partes el año, Cáncer, con un nuevo pensamiento, con una nueva forma de ver la vida, las cosas a tu alrededor. En general. Y siento que esto es muy positivo para ti, porque te va a ayudar a crecer y a desarrollarte mucho más allá de tus límites, ¿ok? Un cristalito para mis queridos. Cáncer, por favor. Cáncer, Sol, Luna, Ascendente. ¿Qué hago con este cristal, Nadia? Mira, puedes descargar una imagen de internet y meditar con este cristal. O puedes comprarlo, si es que tienes. Y si eres loca de los cristales o loco de los cristales como yo, puedes tomar el cristal que yo te vaya dando cada semana y trabajar con él. Por algo le sale esa energía. ¡Wow! Espectacular. Este es uno de mis favoritos. Turmalina Sandía. Y es el número 55. Así que puedes meditar con la Turmalina Sandía. Puedes trabajar con esta energía que es tan bonita, tan alegre. Me encanta. Yo conozco mucho los efectos de la Turmalina Negra, que es otra piedra. Pero de esta no reconozco mucho. Así que búscala. ¿Qué sentido te hace para ti? O simplemente puedes meditar con la energía de la Turmalina Sandía y que ella haga su trabajo en ti como tenga que ser. Lo que tenga que ser para ti, ella lo va a hacer, lo va a transmitir. ¿Ok? Quiero que veamos esto, que se dio una coincidencia. Tienes el número 28 esta semana. Y tienes el número 55. Anótalos porque te pueden servir para ver algo, para tomar una decisión. O puede que te hagan sentido a ti esta semanita. ¿Ok? ¿Qué pasa, Cáncer? Que el 2 más 8 nos da 10. Y el 5 más 5 también nos da 10. Así que ahí hay un número muy importante que se está manifestando. El número 10 para ti esta semana. ¿Ok? Más esos dos que te acabo de mostrar. Y un color para mis queridos y queridas Cáncer. Puedes vestirte de este color. Puedes usar un accesorio. Puedes meditar con este color. O lo que tú quieras. ¿Ok? Tienes el verde. Mira. Y el verde habla de abundancia. Mira qué bonita esta carta. Y salen como moneditas cayendo del cielo. Vibra con abundancia. Y medita con el color verde. El color verde, además, te va a conectar con tu chakra corazón. Que es el de nuestros sentimientos. El de la capacidad de amar que tenemos. La capacidad de entregarnos. De entregar nuestro corazón. Siento que si te sale el color verde es porque debes trabajar esa parte. Pero también te puede traer buena suerte. Te puede traer éxito con el dinero. Porque sale esta energía de abundancia. Entonces, ojo con el verde y cáncer. Que esta semana te puede hacer muy útil. ¿Ok? Puedes usar una prenda, un accesorio, lo que tú quieras. ¿Ok? Espero que te haya gustado tu lectura semanal. Esto ha sido todo por hoy. Que partas esta nueva semana de este nuevo año. Con toda la energía positiva. Y que te vaya muy, muy bien. ¿Ok? Un abrazo gigante. Un besote. Y nos vemos pronto por aquí. En un próximo video. ¡Hola, Leo! Bienvenido, bienvenida a tu lectura para esta semana. Del 3 al 9 de enero. ¡Mira qué bello! Este es tu caballero dorado. De Leo. A Yoria. La vamos a poner acá para que nos guíe. Se pegó para que nos guíe. Porque ya cuando llevo varios signos. Son 12 signos, Javibis. Y a veces a uno se le cruzan los cables. Entonces, a Yoria ahí me recuerda que estamos haciendo la lectura tuya, Leo. Sol, Luna y Ascendente. Este es un nuevo segmento del canal. Estoy enderezando un poco las cartitas. Por eso las pongo así de cara arriba. Nuevo segmento del canal. Pretendo subirles todos los lunes una lectura semanal así para todos los signos. Así que espero que les guste. Espero sus comentarios ahí. Cómo está la recepción de este nuevo segmento. Y vamos a ir sumando cositas. ¿Ok? Ya. Me encanta esta carta. Porque habla de un proceso de introspección. Y, Leo, siento que para partir el año es muy importante conectar contigo mismo o contigo misma. Necesitas escucharte a ti mismo para saber qué es lo que quieres. O sea, estamos partiendo un nuevo año. Y hay muchos cambios. Hay muchas cosas que vamos a seguir haciendo y otras que no. Por lo tanto, aquí, en el silencio profundo, yo puedo escuchar mi interior, mi voz interior, mi corazón. Hacia dónde quiero ir. Habla de meditación y quietud. Tal vez pueda ser una muy buena idea, Leo, que partas el año meditando. No sé si ya lo hiciste. No sé si ya lo haces. No sé si tienes uno de tus propósitos del 2022 meditar. Pero, si no, deberías considerarlo. Porque es parte importante de tomar buenas decisiones. Y, sobre todo, para alguien como tú, que tiende a ser un líder en la vida. Necesitas tener claro lo que quieres. Necesitas hacer las cosas desde el corazón. Y, para eso, la meditación es una excelente práctica. ¿Ok? Muy bonita carta, Leo. Y tienes el número 11. Ese signo, para mí, es inicio por todos lados. Empieza algo nuevo. Vamos a ver qué nos dice el tarot para ti, Leo. Y, bueno, después te voy a dar otro numerito. Pero ya tienes el 11, que es uno de tus números para esta semana. Y, claramente, es un número de ángeles. Así que, puedes conectar con tus ángeles y buscar el número 11. ¿Ok? Y, también, el número 2. Porque el 1 más 1 nos da 2. Busca el número 2. Nos quedaron unas cartas atravesadas aquí. Ok. Vamos a seguir barajando. Leo, por favor. Sol, luna ascendente. ¿Qué se nos viene para esta semana? Por favor. La emperatriz. ¡Wow! Espectacular. El caballero de espadas. Y el 9 de oros. Definitivamente, Leo, es una excelente semana. Excelente semana. ¿Para qué? Para vibrar con la abundancia. Tenemos la emperatriz, que nos habla de crecimiento, nos habla de creatividad, nos habla de tener fertilidad en proyectos. Todo lo que estemos pensando se puede dar. Tenemos que aclarar nuestra mente y vibrar con abundancia. Eso es lo que nos dice el 9 de oros. Tú tienes todo para manifestar lo que deseas. Tú tienes todo para crear la vida de tus sueños. Para crear esos resultados. Que vienes tiempo pensando, ideando en tu mente, en tu corazón. Siento que ahora es momento de avanzar. Y que vas a avanzar rápidamente hacia la abundancia en tu vida. Pero tienes que conectar y sintonizar con la abundancia. Por eso te dicen esta carta de meditación. Y siento que sería muy bueno que practiques, por ejemplo, una meditación guiada. De esas que hay aquí en YouTube. Y que pongas meditación para atraer prosperidad y abundancia a mi vida. Recuerda que la abundancia no solamente es el dinero. También es tener buena salud. También es tener amor. Es tenerlo todo. Es tener prosperidad. Es tener todo lo que yo realmente necesito. Y eso es lo que está apuntando aquí esta lectura. Esta semana es momento de conectar con la abundancia. Y decidir. Escúchame lo que te digo. Decide tener un año abundante. Elígelo. Tú. Tú eres el creador. Tú eres la creadora de tu vida. ¿Ok, Leo? Aquí hay abundancia muy... Aquí hay abundancia. Aquí hay energía muy, muy positiva. Sí, de abundancia. Pero también hay energía femenina muy potente con la energía de Venus. Energía de amor. Energía de belleza. Pon amor en todo lo que haces. Pon tu corazón en todo lo que haces, Leo. Y esta semana te juro que vas a ir sacando. Como si fueran malezas. Todos los pensamientos. Todas las dudas. Todos los miedos del camino. Y vas a poder ir avanzando. ¿Ok? Vamos a dar un cristal ahora. Por favor, para mis Leo. Vamos a darte un cristal para que medites. Para que trabajes esta semana. Si tienes cristales, maravilloso. Si no, puedes simplemente meditar con la imagen del cristal de internet. Y mira la carta preciosa que te sale. La esmeralda. Un color verde. Y la energía del corazón. Lo que te decía acá. Tu corazón es muy fuerte. Tu corazón es muy power, Leo. Úsalo para crear y manifestar en tu vida. Y aquí sale un corazón. Aquí sale un corazón. Te voy a dar un color también. Y luego profundizamos en eso. Vamos a ver qué color tenemos para ti esta semana. Mira, cayó. Es que sí. Está conectado. Yo dije, bueno. El verde. Si es que es el verde. Te sale dos veces. Así que, Leo, por favor. Usa algo verde esta semana. Puede ser ropa verde. Un accesorio verde. Meditación con el color verde. Porque eso te va a conectar con tu corazón. Con tus sentimientos. Con esta energía. De voy a crear mi vida desde el amor. Desde lo que yo amo hacer. ¿Ok? Cuando te concentras en lo que amas. La vida se hace más fácil. Y siento que eso es lo que me está mostrando aquí. También conectar más con tus sentimientos. El verde es el color del chakra corazón. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que a lo mejor no dejo ir? Quiero soltar alguna emoción. Y es importante trabajarlo. ¿Ok? Esta carta también nos habla de movimiento. Y de avanzar. ¿Cómo? Con el corazón. De tomar las decisiones con tu corazón. Así que Leo, aunque suene majadera. Usa verde. O medita con el color verde esta semana. Ya te decía que tienes el número 11. Tienes el 27. Y también el número 2. Si sumamos los dos unos. Y aquí el 9. ¿Ok? Así que ve en los números de ángel el número 11. Y si te hace sentido el 2, el 27, el 9. De alguna manera esta semana pueden ser tus números de suerte. ¿Ok? Esa es tu lectura para esta primera semana del año. Leo, te deseo muchísimo éxito. Que te vaya excelente en todo. Y nos vemos por aquí en un próximo video. Hola Virgo. Bienvenido, bienvenida a tu lectura semanal. Energías del 3 al 9 de enero. Primera semana del año. Sí, lectura semanal. Es el nuevo segmento de este canal. Virgo, sol, luna y ascendente. Aquí tenemos a Shaka de Virgo. Tu caballero dorado. Para representarte en esta lectura. Y vamos a partir con el oráculo del sueño del chamán. Virgo, sol, luna y ascendente. ¿Qué tenemos, por favor, para esta primera semana del año? ¿Cómo está tu energía, Virgo? Por favor, energías para Virgo esta primera semanita del año. Reparar el velo. Y perdón. ¡Wow! ¡Qué energía más potente! Aquí siento que muchos de ustedes van a estar sanando algún tema interno. Me dicen mucho, perdónate a ti mismo. ¿Ok? Siento que hay muchas cosas por las que te juzgas, te sobreexiges y te estás como constantemente criticando, autocriticando. ¿Ok? Siento que es momento de sanar esos temas pendientes contigo mismo, de perdonarte por lo que no has hecho bien o por lo que tú querías hacer mejor y darte una nueva oportunidad para ti, para estar bien contigo misma o contigo mismo. ¿Ok? Virgo, siento que también muchos de ustedes están con algún tema de algún dolor en el corazón. Se han sentido traicionados hace poco por alguna pareja, por alguna amistad, por algún familiar, por alguien muy cercano. Bueno, compañeros de trabajo también siento. Y aquí me dicen que es momento de sanar, de perdonar. El hecho de perdonar no significa que tengas que darle la bienvenida a esa persona en tu vida y vamos con todo para adelante. No, significa que tú perdonas porque eso te va a liberar a ti de tener una sensación de rencor, de dolor, de tristeza en el corazón. Y entiende también, querido y querida Virgo, que todo lo que nos pasa también tiene que ver con nosotros, con cómo estamos vibrando por dentro. Entonces, si una persona nos miente, nos engaña, nos traiciona, debemos entrar a pensar ahí. ¿Dónde yo estoy engañándome y traicionándome? ¿Por qué el mundo, el universo, por qué Dios me pone enfrente? Una persona que me daña. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy vibrando yo conmigo mismo o conmigo misma? Eso es lo que tienes que analizar. Y perdonar implica soltar esto, permitirte sanar tu corazón y avanzar, ¿ok? Así que, ya sea que sea contigo mismo o con otra persona, esta semana es una excelente semana para comenzar de cero, con toda la energía positiva del año. Y qué mejor que perdonando a alguien que realmente puede ser que traiga una reconciliación o que simplemente se aliviane tu corazón, ¿ok? Por favor, Virgo, ¿qué tenemos para esta semanita? Con tarot. Vamos a estrenar este tarot holográfico este día, me encanta. Vamos estrenándolo, de hecho. Y tenemos la primera carta. El 10 de espadas. Algo que se acaba, algo que muere. Puede ser que tenga que ver con alguna relación ahí, de alguien que te traicionó. Está el loco también. Y está la rueda de la fortuna. Para algunos de ustedes puede que te haga sentido este 10 de espadas como esa persona que me traicionó y que yo necesito perdonar para poder avanzar, pero ya no la quiero en mi vida. Algo se acaba. Y para otros puede ser que mueran ciertas ideas que venías trayendo del año anterior. Y que este nuevo año, 2022, tú quieras empezar desde cero con una energía de libertad. Que esta muerte sea como este pensamiento rígido y cuadrado que vengo trayendo hace tiempo. Quiero dejarlo atrás, quiero soltarlo, quiero renacer. Por lo tanto, debo dejar morir lo que ya no me sirve, las cosas que son negativas para mí, lo que me duele. Eso siento que hay que dejarlo atrás. También, como te decía, puede que te hayas sentido apuñalado por la espalda, por alguien. Entonces, eso podría ser algo que tengas que perdonar esta semana, ¿ok? El loco me dice que vas a ir fluyendo y que la Rueda de la Fortuna te va a traer cambios. Tienes dos arcanos mayores aquí. Y esa es energía muy potente. Entonces, Virgo, tómate el tiempo para cambiar ciertas cosas. Y si no es que tengas que cambiarlas, es que debes dejar que los cambios ocurran. Deja que la vida fluya. Libérate un poquitito. No planifiques tanto. Sí, planifícate. Pero también déjale un poquito a la suerte, un poquito a la vida. Para que vaya fluyendo, para que vaya cambiando la energía de acuerdo a lo que se pueda. Y que tú puedas sentirte más liberado, más liberada de tomar esa responsabilidad, ¿ok? La energía se va moviendo para ti. Se vienen cambios positivos. Y siento que esta semana te vas a sentir como si te sacaran un peso de encima. Como que te vas a liberar de algo importante, ¿ok? Cristalito, por favor, para mis Virgo. ¿Qué es este cristalito? Es un cristalito para que medites esta semana. Puedes comprarlo o puedes, si es que tienes cristales, tomar tu cristal y meditar con él. Y yo creo que la mayoría no va a tener todos los cristales. Así que puedes descargar una imagen y meditar con ella. Crisocola. Y tienes el número 16 aquí. La Crisocola. Este es de un color azuloso, celeste. Y siento que tiene que ver con cosas que debes decir. Con manifestar desde el corazón lo que siento. Pero expresándolo. Debo decirlo. Debo hablar. Si tengo que perdonar a alguien, debo decírselo, ¿ok? Mira, yo sé que cometiste un error, qué sé yo. Lo que quieras decirle. Pero debes manifestarlo. Porque siento que te estás guardando muchas cosas, ¿ok, Virgo? Y si no es esta persona que te falló, que tengas que hablar con alguien más. Yo siento que hay alguien con quien tienes que hablar. Medita con esta energía de la Crisocola. Con este cristal que te tocó esta semana. Y te doy tus números. Tienes el 45, el 16 y tienes acá el 9 también, si sumamos. Y el 7, ¿ok? Esos cuatro numeritos para ti esta semana pueden ser positivos. Puede que te ayuden a encontrar un mensajito extra. Puede que te hagan sentido esta semana. Así que, búscalos. Y un color para Virgo, por favor. El, mira, ¿qué te estaba diciendo con el loco? Deja que las cosas fluyan. Deja que fluya. Deja que la energía se mueva. La Crisocola, que es de este color, nos habla del chakra garganta. De hablar, de que fluya. ¿Te fijas que está todo conectado? Increíble. Flow. Fluye. Virgo, deja que las cosas fluyan. No planifiques tanto lo que te decía. No controles tanto. Déjate fluir. Déjate llevar. Y el color celeste esta semana te puede ayudar. O el azul también. Para poder expresar lo que tengas que expresar. Para poder decir lo que sientes. Y también para fluir. Para dejar que las cosas pasen. Para relajarte un poquitito. ¿Ok? Esa es tu lectura semanal. Espero que partas el año con toda la energía positiva. Muchísimas bendiciones. Muchísimo éxito. Y nos vemos en un próximo video. Hola Libra. Bienvenido. Bienvenida a tu lectura semanal. Partimos el año con este nuevo segmento. Y aquí tengo a Doco de Libra para representarte. Este nuevo segmento que va a ser una lectura semanal todos los lunes. Para mis queridos y queridas Javibis. Veamos que se nos viene para ti Libra. ¡Wow! Se nos volteó la carta del pozo vacío. Momento de reponerse. Bueno, puede que haya algunos de ustedes que se lo pasaron muy bien este año nuevo. Y estén como con un poquito de cansancio, de agotamiento y necesiten reponer energías. Esta semana tal vez no sea bueno que te recargues de trabajo, que te recargues de actividades o de quehaceres, de responsabilidades. Porque te noto un poquito más cansado, más cansada de lo normal. Así que Libra, tómate esta semanita para reponerte, para reponer energías. Es momento de soltar lo que no nos sirva. Todavía quedan cositas que uno a veces dice, bueno, el año nuevo es como para cerrar ciclos, cerrar etapas y abrirnos a nuevos caminos. Pero a veces nos cuesta, nos quedamos con hartas cosas ahí. Entonces esta semana puede servirte para ir soltando cosas. Trata de darte tiempo de relajar, de soltar, de estar tranquila, de estar tranquilo, ¿ok? No te estreses, Libra, por hacer cosas de inmediato. Siento que ahora es momento, como dice aquí, de reponerse, de recobrar las energías y de como cargar las pilas para poder empezar con todo el power hacia adelante, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice el tarot para mis Libra. Por favor, sol, luna y ascendente en Libra. Estoy usando el tarot holográfico en esta lectura. Si vieron el inicio del video, ya les expliqué que estamos estrenando este mazo y también este. Y vamos a tener, si Dios quiere, todos los lunes una lectura para cada signo. Vamos a ver, por favor. Energías semanales. Para Libra, sol, luna y ascendente. Por favor. Tenemos el 2 de oros. Definitivamente hay algo que tienes que equilibrar en este momento de tu vida. Por eso te dicen que es tiempo de reponerte. No te pongas a tomar decisiones o avanzar en cosas importantes porque siento que no es el momento. Y de a poco vas a ir aclarando la mente que esta es tu, Libra, Rey de Espadas. También puede ser que estés lidiando con otro Libra o con un Géminis o Acuario, ¿ok? Y la carta de la Luna. ¿Te fijas? Hay cosas que observar. Hay que mirar debajo del agua. Hay que mirar eso que no estamos viendo. Esa parte que está en la oscuridad. Que no estamos observando. Y darnos el tiempo de poder estabilizarnos de a poquito. O sea, no es momento de ya voy a empezar con todo y parto un nuevo trabajo y un nuevo emprendimiento y me meto al gimnasio y salgo a buscar pareja. No, calma. De a poco, de a poco, ¿ya? De a poco porque así es como vamos asentando mejor las energías, ¿ok? Siento que aquí el Rey de Espadas te dice que te vas a empoderar y que vas a tener claridad mental en la medida en que te abras a observar en la oscuridad. A ver más allá de lo que tus ojos ven en este momento. Y puedas equilibrarte. Ahora es momento de equilibrarte. De ir haciendo pausas. De ir como poniendo las cosas en la balanza. Tal como eres tú, Libra, con la balanza, con tu energía. De ir poniendo en una balanza lo que necesitas en tu vida, lo que quieres en tu vida y hacia dónde vas, ¿ok? Tómate tu tiempo. No te presiones. No te estreses. No te exijas demasiado. Siento que aquí el Rey de Espadas me está diciendo que en la semana debes, es tu labor, ir aclarando tu mente. Ir observando esta energía interior. Siento que hay muchos miedos que a veces te impiden avanzar y que a veces te impiden decidir. Siento que incluso puede que aquí haya dos opciones en algún tema de tu vida. Por ejemplo, en la relación de pareja o en el tema laboral. Que debas tomar una decisión importante ahora en el inicio del año. Trata de, si no te presiona alguien, por ejemplo, que tengas que firmar un contrato o algo así. Trata de no decidir rápido. Trata de darte un tiempito para pensar, para analizar y para, como te digo, poner en una balanza toda esta situación. Antes de, ¿ok? Un cristal para mis Libra, para esta semana, primera semana del año. ¿Con qué cristalito vamos a trabajar? Por favor, Libra. Sol, Luna, Ascendente. En Libra, por favor. Tenemos la pirita. Y se nos viene acercando la Galia. Mira, ahí están sus patitas. De Galia. Con Nariz se metió el Leonardo aquí y ahora se metió Galia. Pero bueno. La pirita es una energía de abundancia. Es un cristal que nos va a ayudar a trabajar abundancia. Y que nos va a ayudar a manifestar esa abundancia en nuestra vida. ¿Ok? Y aquí, Galia, por favor. Aquí tienes dos números. Tienes el 16 y el número 7, si sumas los dos. Y tienes el 49, ¿sí? Y el 13. Así que si de alguna forma te hacen sentido esos números, puedes tomarlos como tus números de la suerte esta semana. Si no tienes cristales, como la pirita, por ejemplo, puedes simplemente descargar una imagen de internet y meditar con ella. Es como doradita, así. Bueno, ahí vas a encontrar la imagen y vas a poder meditar con esa energía. ¿Ok? Te va a ayudar para poder aclarar tu mente, muy probablemente. Anota tus números y te voy a dar un color también. Por favor. Tus números serán el 16, el 49, el 7 y el 13. Un color para Libra. Sol, Luna y Ascendente. Esta semana, por favor. Color para Libra. Color para Libra. ¡Wow! Amo este color, ustedes lo saben. El morado o violeta. Dice fe. Trata de utilizar algún objeto morado. Una prenda de vestir, un accesorio o meditar con el color morado. Y también esta carta me está hablando de tu chakra del tercer ojo. De que puedas trabajar con tu intuición. Siento que se conecta mucho con esta energía de la luna. De conectar con mi intuición, con lo que me está diciendo mi interior. Y apuntar hacia eso, ¿ya? Siento que la carta de fe te está diciendo que debes confiar más en ti, en tu intuición. Y además, el color morado te va a ayudar a esta energía de recomponerte. Porque el morado es la transmutación. Es como el cambiar todas las energías negativas que estoy teniendo a positivas. Y poder sacar algo que me fortalezca, ¿ok? Así que esa es tu lectura para esta semana, mi querido y querida Libra. Espero que te haya hecho sentido. Espero que partas con excelentes energías este nuevo año. Y nos vemos pronto por aquí en un próximo video. Hola, escorpión. Bienvenido, bienvenida a tu lectura semanal. Partimos el año y tenemos nuevo segmento en el canal. Aquí está tu caballero, Milo de escorpión. Que te va a representar aquí para guiarme yo y para dar tus energías también. Vamos a ver cómo se viene esta semana para mis queridas y queridos que están nacidos bajo el signo de escorpión. Y también para los ascendentes y lunas en escorpión. Veamos qué tenemos para esta semana del 3 al 9 de enero. Por favor, energía inicial. Estoy usando el sueño del chamán, este oráculo. Por favor, energías para escorpión esta semana, primera semana del año. Reparar el velo, perdonar a alguien. Siento que muchos de ustedes están con algún temita personal que no han sanado, que puede haber surgido hace poco tiempo. Puedes haber tenido una traición o haber sentido que alguien te mintió, que alguien te engañó. O simplemente el hecho de haber pasado estas fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, que hayan resurgido antiguos dolores. Y sientas que debes perdonar, que debes sanar algo. Siento que cuando nos decidimos a perdonar, también nos decidimos a abrir nuestro corazón y darnos cuenta de que todos los errores que una persona comete con nosotros, por mucho que no la queramos volver a ver ahí ni en pintura, tienen una resonancia con nosotros, una vibración con nosotros. Por algo alguien me miente, por algo alguien me engaña, por algo alguien me falla. No es que yo tenga mala suerte o que la gente sea toda mala, es que yo estoy vibrando con eso. Y yo digo, pero no, yo no traiciono a nadie, yo no le miento a nadie, perfecto, pero ¿contigo cómo eres? ¿Tú realmente te eres fiel? ¿Tú realmente te eres 100% ahí contigo? ¿O te criticas, tienes miedos, sientes que no eres capaz de hacer ciertas cosas, estás a veces dudando de tus capacidades? ¿Cómo va la cosa? Siento que ahora es momento de reparar el velo, de reparar eso que está roto, ya sea hablando con una persona o simplemente en tu interior. Y si debes perdonarte a ti, lo mismo. Si hay algo por lo que te criticas constantemente, por lo que no estás avanzando bien en la vida, es momento, Scorpión, de reparar eso, de perdonar, de sanar, para poder empezar con el pie derecho este año y con toda la energía positiva, ¿ok? Veamos qué nos dice el tarot para ti. Estoy usando el tarot holográfico, lo estrenamos hoy, en estas lecturas semanales. Por favor, tengo a Galia en la mesa y me está empujando las cosas. Ahí parece que va a venir de nuevo. Vamos a ver, Scorpión, por favor, ¿qué tenemos para esta semana? Semanita del 3 al 9 de enero. Ahí está Galia, no sé si la vieron. Ya, tenemos el 5 de copas. El diablo, el 4 de oros. Y se nos sentó aquí encima de las cartas. A ver, yo siento que esta carta de perdón tiene que ver con algo que no ha sanado de tu pasado, cariño mío. La mayoría de ustedes puede que estén viviendo esa energía o que lo hayan pasado como a recordar en estos días y necesiten tener como esta sensación de paz de una vez por todas. Hay algo de tu pasado que debes soltar, Scorpión. Hay algo que no está siendo bueno para ti en este momento, que estás necesitando sanar y que realmente debes ver eso. Hay cosas que debes elegir, ¿ok? Y no debes elegir desde el miedo o desde el dolor del pasado porque si lo haces de esa manera no vas a elegir bien. Ya, siento que tienes que trabajar esto primero antes de poder tomar una decisión y luego soltar y avanzar en tu vida, ¿ok? Dame un segundito, voy a sacar a la gatita porque está... ya está. Entonces, aquí hay cositas que sanar, hay cositas que perdonar. Puede ser que esta semana sea excelente para enfrentar estos miedos, para enfrentar esa situación que te está doliendo de tu pasado y soltarla, dejarla ir. Porque siento que te aferras a ciertos rencores a veces o a ciertos dolores y nadie te dice que tengas que darle la bienvenida a una persona que te hizo daño con los brazos abiertos. Pero sí que puedas perdonar para sanar eso, ¿ya? Eso no significa que tengas que volver con esa persona o que la tengas que admitir en tu vida nuevamente, sino que sanes ese dolor. Porque al final todo lo que no perdonamos es porque nos duele. Entonces, esa es la energía más predominante que estoy viendo para ti esta semana, ¿ok? Tal vez debas perdonarte a ti o a otra persona, pero siento que aquí hay algo que sanar. Porque también está en juego tu abundancia. Me muestran mucho esta energía del diablo y del cuatro de oros, que me habla como de que el no perdonar, el no sanar, bloquea tu energía y no te permite hacer todo lo que podrías, ¿ok? Vemos que tenemos con los cristales para ti, Scorpion. Espero que puedas adaptar esta lectura a cómo te vas sintiendo tú esta semana. Por favor, Scorpion. Se nos dio vuelta la malaquita. Y mira qué bonito, porque la malaquita dicen que todos los males quita. Es muy positiva para lo que te están diciendo esta semana. Siento que puedes trabajar tu corazón con la malaquita, porque el verde es el color del chakra corazón. El color de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Nos va a ayudar a sanar el corazón. Y la malaquita la puedes comprar o, que es más fácil, descargas una foto de la malaquita de internet y meditas con ella, ¿ok? Tus números son, para esta semana, el 45, el 9 también, que es el 4 más 5, el 40 y el 4. 4 muy presente, así que busca el 444 también como número de ángel para ti, ¿ok? Y te voy a dar un color también, que viene con una palabra clave, así que vamos a ver todo eso. La palabra y el color para ti, Scorpion. El color es para que lo puedas usar en tu ropa o en algún accesorio esta semana, para que te dé, como digo, buena suerte o buena fortuna. Cleanse. Mira, este color celeste o azul te puede servir esta semana para ir limpiándote de malas vibras, de malas energías. Y habla de limpieza, así que puedes usar una prenda de color azul o celeste, puedes utilizar algún accesorio, o puedes hacer una meditación con este color, visualizarlo harto. Y eso te va a ayudar muchísimo a poder limpiar y a poder purificar tu corazón, que es esa energía que nos muestra un poco la malaquita, ¿ok? Esta es tu lectura, Scorpio. Espero que te haya hecho sentido y que la puedas adaptar a tu vida, que puedas partir con el pie derecho este año, con todo el power, con toda la energía positiva. Y nos vemos por aquí pronto en un próximo video. ¡Hola, Sagitario! Bienvenido, bienvenida a tu lectura semanal. Partimos con un nuevo segmento en el canal. Y aquí tengo a Lloros de Sagitario, tu caballero dorado, para guiarme. Mira que ya cuando voy avanzando en los signos, se me mezclan las cosas, así que es bueno que tenga ahí a tu caballero para que me recuerde que estamos viendo tu energía, Saji. Veamos qué se nos viene para esta primera semana del año. Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué tenemos para Sagitario en esta primera semanita del 2022? Por favor, energías en general, energía general para Sagitario. Por favor. Camino sin señalizar, revelación. Esto lo único que me puede decir, Sagitario, es que aquí nada está escrito. Siento que es probable que estés abriéndote a nuevos caminos, a nuevos horizontes, a nuevas metas, a reescribir tu historia. ¿Por qué no? A cambiar de dirección. A lo mejor tenías planes, tenías una idea y ahora quieres hacer lo contrario, quieres irte en otra dirección. ¿Y por qué no? Es momento de hacer esos cambios, es momento de tomar esas decisiones. Tú y nadie más que tú pueden decidir esas cosas, ¿ok? El camino sin señalizar me indica también que puede ser que esta semana estés viendo hacia dónde ir, estés viendo como nuevos rumbos. Puede que muchos de ustedes hayan partido este mes o este nuevo año, así como año nuevo y todo el mundo escribiendo sus propósitos. Y puede que tú, Sagitario, te sientas un poco perdido o perdida, como que no tengas tan claro. Pero, pucha, no sé qué quiero hacer este año, en realidad. Entonces estoy dudando. Eso es lo que siento como contigo. Pero, te dicen que se te va a ir revelando la información a medida que vaya avanzando la semana, que vas a ir teniendo como atispos de información que van llegando a ti, nuevos resultados. Y vas a ir teniendo mayor claridad poco a poco, con calma, porque vas a ir avanzando poco a poco. No te estreses, tranquila, tranquilo, porque todo se va a ir revelando en su momento. Y el camino de tu vida lo haces tú. Tú eres quien pavimenta ese camino, nadie más. ¿Ok, Saji? Así que partimos con esa energía muy, muy power para ti, muy de libertad también. Veamos, por favor. ¿Qué se nos viene esta primera semana del año para Sagitario? Primera semanita del año 2022. ¿Qué tenemos con Tarot para Sagitario? Por favor. Hay movimientos, ¿te fijas? Hay cambios. Tienes la rueda de la fortuna, que nos habla de una revelación. Es algo que se está moviendo en tu vida, algo que vas a estar viendo como tomar camino, tomar acción. Ah, se empieza a mover y yo empiezo a tener como más claridad de para dónde voy. O como decimos aquí en Chile, voy viendo para dónde va la micro. Ya, como que voy tomando ya un impulso. Primero, tienes la carta del diablo. Aquí hay decisiones importantes que tomar y que te puedes ver tentado o tentada a tomar decisiones por algún interés económico. Por ejemplo, que digas, bueno, voy a elegir este trabajo porque me pagan mejor y no porque me hace más feliz. O porque me da estabilidad y a mí me da miedo sentirme inestable. Pero siento que eso se va a ir moviendo, ¿ok? Y mira, la reina de pentáculos. Te veo aquí con energía muy potente de materialización y de abundancia. Además de que sale el diablo al lado de la reina de pentáculos. Puede que tengas en tus energías a Capricornio, ¿ok? Y aquí con la reina también puede ser Capricornio, Tauro y Virgo. Pero siento aquí con la carta del diablo, que está fuertemente la energía de Capricornio. Ya sea que tú tengas en tu carta astral a Capricornio, en Sol, Luna o Ascendente. O que tengas alguien en tu vida de ese signo que está como muy cercano a ti. O te puede estar guiando esta semana para tomar una decisión. Siento aquí que el cambio que viene te va a generar miedos. Te va a generar dudas, disputas internas. Pero no debes dejarte llevar por eso. Porque finalmente tú eres abundante. Tienes en ti todo lo que requieres, todo lo que necesitas. Todos venimos a este mundo completitos. No necesitamos nada más ni a nadie más. Entonces si tú te sientes así de completo y completa, vas a poder tomar las decisiones desde una perspectiva de abundancia. Desde el yo quiero hacer y no el siento que tengo que hacerlo así. O que esto va a ser mejor o que no sé qué. Sino que vas a sentirte más empoderada y empoderado a poder actuar con mayor libertad. Porque vas a sentir que hagas lo que hagas, tú vas a tener éxito. No importa lo que elijas. Y eso es lo que hace que elijamos ya con el corazón. Y no desde un punto de vista, desde el miedo, por ejemplo, de... Bueno, aquí me pagan más. Y qué miedo quedarme sin trabajo. Entonces necesito algo estable. No. O sea, si yo no soy feliz... O sea, si me pagan más y soy feliz, maravilloso. Pero si me pagan más y voy a ser una persona desdichada, porque yo quiero hacer otra cosa con mi vida. Entonces ahí es donde está el miedo primando. Por eso te dicen que el camino todavía está sin señalizar. Y se te van a ir revelando las cosas. Sigue tu intuición porque va a estar bastante aguda quizá. O te va a estar guiando mucho esta semana. Vamos a sacarte un cristal sagitario para esta semanita. Para que tú puedas meditar con ese cristal. Quiero esta carta. ¡Wow! La turmalina negra. Me encanta esta piedra porque es un escudo protector. Y si no tienes turmalina negra, te recomiendo que tengas. ¿Ya? Pues siempre les digo... Bueno, busquen el cristal en internet. Pero yo te recomendaría que si puedes comprar una, la compres. Obviamente, esta semana puedes meditar con una imagen. Pero para el futuro, cómprate una turmalina negra. Porque son escudos protectores de energía. Son tremendos protectores. Así que, te recomiendo ahí esta energía. Números de la suerte para sagitario. Tienes el 57. No sé qué sentido te pueda hacer. El 7 más el 5 creo que da 12. ¿Sí? 12. El 54 tienes también. ¿Sí? Y el 9. ¿Ok? Entonces, 57, 12, 54 y 9. Y un color para mi sagitario para esta semana. Un color de la suerte, de la fortuna. Un color que puedas usar. El negro. Maravilloso. Y mira, el negro dice miedo. Te está dando la señal de que trabajes con esos miedos. De hecho, también por eso es que el fondo de la carta del diablo es negro. Porque nos habla de un vacío, de lo desconocido y del miedo. Vence esos miedos. Amígate con tu sombra. Y, bueno, vístete de negro, sagitario. Esta semana va a ser muy positivo que te vistas de negro porque te va a ayudar a conectar con esa intención. Te sale la turmalina negra también. O sea, está muy presente el color negro esta semana. Aunque me digan que el negro no es color, que es ausencia del color. No importa. Ya es para mí hacer un color en esta oportunidad. Puedes utilizar negro para vestirte o en accesorios, etc. Es mucho más común que la gente se vista de negro. Así que trata de vestirte de negro esta semana. No todos los días. Pero uno que otro día para que tengas como un power ahí. O ponerte un accesorio negro todos los días. Para que lo tengas presente. Y te acuerdes con este color de que te tienes que enfrentar a esos miedos y empoderarte y avanzar. ¿Ok? Esa es tu lectura. Esa es tu lectura semanal, sagitario. Así que espero que hayas vibrado con ella. Te deseo muchísimo éxito. Que partas con el pie derecho este nuevo año. Y nos vemos pronto por aquí en un próximo video. ¡Hola Capricornio! Bienvenido, bienvenida a tu lectura semanal. Tenemos este nuevo segmento en el canal. Y vamos a estar trabajando con una energía para ti. Mira, este es tu caballero. Shura de Capricornio. Para guiarnos acá. Capricornio, sol, luna y ascendente. Y por cierto, feliz cumpleaños a mis Capri. Yo soy Capri. Estuve en diciembre. Ahora se vienen los Capri de enero. Así que feliz cumpleaños a todos mis Capri. Que estén partiendo con una excelente energía este 2022. Vamos a ver qué se nos viene para ti en esta primera semanita del año. Del 3 al 9. Capricornio, por favor. Sol, luna y ascendente. ¿Qué se nos viene para Capri en esta primera semana del año? Vamos a ver cómo está tu energía primero. Esta. ¡Wow! La energía del útero cósmico. Y dice lo divino femenino. A ver, aquí hay muchas cosas que se están gestando. Están como en el vientre materno. Siento que muchos de ustedes están con una energía de crear cosas nuevas. De estar como preparándose para algo. Por eso es la energía del útero. Siento que todos venimos de una fuente. De una misma fuente divina. La energía de Dios. Esta fuente nos hace ser, entre comillas, hermanos, hermanas. Y ser, en el fondo, todos iguales. O sea, si yo tengo el potencial de ser todo lo que puedo ser, ¿por qué no lo estoy haciendo? A veces veo a otras personas que logran cosas y yo siento que nunca lo voy a poder hacer. Pero, no me rindo. Y eso es lo bueno que tiene Capricornio. No te rindas. Todo lo que estás gestando está en proceso. Todo tiene su proceso. A veces se demoran más las cositas en llegar. A veces algunos tienen como más oportunidades, etc. Todo tiene mucho que ver con las elecciones de tu alma, Capri. Pero sí que te digo que hay muchas cosas que se están gestando en tu vida. Y esta semana puede que estés viendo qué es lo que se viene. Que estés viendo algo que va floreciendo. Que hay como que, ah, mira, parece que sí estaba haciendo las cosas bien. Siento que muchos de ustedes han estado trabajando muy duro en algo, en algún proyecto. Y por fin esta semana van a empezar a ver frutos. Y van a ver que quizá este sí sea el año en el que se puede cumplir este logro grande. Que vienen como gestando, me dicen, tres años atrás. Algunos de ustedes, tres años atrás. ¿Sí? A otros no les va a hacer sentido. Por ejemplo, yo soy Capri y yo no siento que tenga alguna gestación de algo hace tres años. Pero tal vez si vuelvo a ver la lectura, me cuadre. Pero, para algunos de ustedes, hace tres años que vienen preparando un proyecto. Y siento que ahora van a ver cómo va creciendo y va generando este desarrollo. ¿Ok? Veamos qué tenemos con el tarot para mis Capri. Sol, luna, ascendente en Capricornio. Feliz cumpleaños de nuevo. Veamos, por favor, qué tenemos para Capricornio en esta primera semana del año. Primera semanita del año para Capricornio. El carro, guau. Guau. El hierofante. No sé si vieron el inicio de este video. Y el rey de bastos. Pero les comentaba que estoy en la cocina grabando. Y que necesito, tuve que improvisar. Entonces puede que vean con menos luz. O que la cámara se mueva un poco. Así que voy a tratar de dejar ahí tranquila la lectura para que puedan ver bien. Capri. El carro me habla de tomar decisiones de avanzar. ¿Ya? De una conexión potente con el empoderamiento y de decir, yo voy a hacer esto porque lo hago. O sea, no hay nada que me vaya a detener en un objetivo a cumplir, en un logro importante. Siento que esto tiene mucho que ver con eso que se está gestando. Y siento que vas avanzando hacia una meta importante que sientes como que es el propósito de tu vida. Aquí con el hierofante yo siento que muchos de ustedes se están sintiendo llamados a algo desde que, desde muy temprana edad. Te veo como sintiéndote conectado, conectada con algo que tú dices, esto es lo mío y para allá voy. Y siento que esto va mucho a nivel profesional. Aquí hay una conexión con lo espiritual también importante esta semana. Por eso el útero cósmico. Es como que vas a estar conectando con tu yo superior, con la fuente divina. Con esa energía de donde vienes Capri. Tú vienes de una fuente universal que lo tiene todo. Contiene todas las oportunidades en la vida. Entonces cuando conectas con eso te empoderas a avanzar hacia lo que tú quieres. Porque dices, yo vengo de aquí y puedo generarlo todo. Y siento que ahí es donde está esta energía del hierofante. Esta semana va a ser mágica para ti porque vas a empezar con todo el power este año. Y siento aquí el power de la energía del rey de bastos. Que es energía de fuego, energía de potencia. De wow, voy a avanzar, voy a darlo todo. El rey de bastos es un líder. Y confía absolutamente en él. Tiene una autoconfianza tremenda. Y siento que tú vas a estar confiando mucho más en ti Capri. Esta semana por esta conexión con lo espiritual. Es como que dices, yo soy capaz de todo. ¿Sí? Y aquí veo tres signos. O varios signos en realidad que pueden estar. Pero principalmente veo a cáncer. Veo a Tauro. Y con el rey de bastos los tres signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Por eso te mencionaba tres. Pero son varios signos con los que puedes estar lidiando. Algunas personas en tu vida que tengan esos signos. O que tú tengas en tu carta natal esos signos también. ¿Ok? Un cristal para mis Capri, por favor. Euclasa. Nunca había visto esta piedra. Pero búscala en internet. Ve para qué trabaja esta piedra. Y puedes meditar con ella para esta semanita. ¿Ok? También te voy a dar los números. Tienes el número 6 esta semana. Y el número 29. ¿Ok? Y 2 más 9 nos da 11. Positivísimo. Ahí hay un número de ángel. El 11. Para que lo busques Capricornio. Y puedas meditar con él. Me dijeron también 2-2-2. ¿Ok? Del 6. Y porque vino el 2 a mi cabeza. 2-2-2. Así que busca el número 2-2-2. Busca el número 11. El 6 y el 29. Si te hacen sentido esta semana. Porque por alguna razón salieron para ti. ¿Ok? Y te voy a dar un color también para esta semanita. ¡Qué hermoso! El morado en mi signo. Bueno, había salido también para otro signo. Pero me sale en mi Capri. Obvio que me voy a vestir de morado toda la semana. Capricornio. Si tú quieres trabajar con esta energía del color morado o violeta. Puedes vestirte con una prenda morada. Puedes usar accesorios morados. Puedes visualizarlo y meditar con él. Y sobre todo el morado aquí nos dice fe. Ten fe. Pero el morado también es el color del chakra del tercer ojo. Por lo tanto nos habla de conectar con la intuición. ¿Ok? Así que date el tiempo de tener fe. De conectar con eso. De confiar en tus corazonadas. En eso que sientes como impulso en tu corazón. Y de ir por ese sueño que te está llamando tan fuertemente esta semana. ¿Ok? Esa ha sido tu lectura semanal. Espero que hayas vibrado con ella. Te deseo todo el éxito del mundo. Partamos este año con el pie derecho. Y bendiciones a todos. Nos vemos pronto en una próxima lectura. Hola Acuario. Bienvenido, bienvenida a tu lectura semanal. Este nuevo segmento que tenemos para este año en el canal. Aquí tengo a Camus de Acuario. Tu caballero dorado para representarte. Vamos a ver cómo están tus energías. Acuario. Sol, luna, ascendente. Para empezar este año. Primera semana del 2022. ¿Cómo se ven las energías para mis Acuarios? Acuarios. Sol, luna y ascendente. Por favor. ¿Cómo se ve la energía para Acuario? Cayó una carta. La puerta más lejana. Un audaz paso adelante. ¡Wow! Y energía con un número repetido aquí. Números de ángel. A ver Acuario. Yo siento que hay cosas que en este momento. Incluso hoy se te están manifestando como algo posible luego de que por mucho tiempo tú pensaras que no era posible. O que era como una meta muy lejana que te iba a costar mucho alcanzar. Y hoy en día se está empezando a manifestar algo como cerca. Como que por fin vas a poder lograrlo. La puerta más lejana me hace alusión como a un sueño, a un proyecto, a una meta que tú deseabas con muchas ganas, con mucha energía. Y que por fin estás viendo como posible. Entonces siento que este audaz paso adelante que vas a dar tiene mucho que ver con decidirte avanzar porque ya vas viendo que ya no es tan lejano, que ya ha pasado el tiempo, has ganado experiencia y tus expectativas ya no son como tan lejanas. Siento que te has empoderado muchísimo en este tiempo, has adquirido los recursos que necesitabas. Me dicen muchos estudios, recursos económicos y experiencia de vida que te ha ayudado a crecer en tu mente y a tener otra visión de lo que es este proyecto, esta idea en tu vida. Esta semana vas a estar viendo cómo se acerca a ti o cómo tú te acercas a una meta importante, ¿sí? No quiere decir que ustedes vayan a cumplir esa meta esta semana. Puede que algunos sí, pero puede que otros recién estén viendo como la forma de hacerlo. Oh, voy a lograrlo, voy a hacer esto, por aquí voy. Y así como que van logrando las cosas, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Para mis acuarios, por favor. Sol, luna y ascendente en acuario que tenemos para la primera semana del año. Bueno, el siete de espadas, el siete de espadas, el rey de pentáculos y el siete de oros. A ver, yo siento que este audaz paso adelante que aparece acá tiene mucho que ver con que nos sentimos como... Siento que hay como una sensación de empujar hacia adelante y decir ya basta. No voy a permitir que me sigan pasando a llevar. O no me voy a permitir a mí misma o a mí mismo seguir traicionándome. En tu vida muchas veces te has puesto en segundo lugar. O muchas veces te has dicho, no, no puedes con esto. O no, no sé. Tú tienes una mentalidad muy diferente al mundo en general. Acuario tiende a ser más rebelde, tiende a ser más innovador, más creativo. Y como que a veces a ustedes se les ocurren muchas cosas que a cualquier otro no se nos ocurriría. Y dicen, no, en realidad parece que estoy loca, no lo voy a poder hacer. Y ahí es donde te dicen como, deja de traicionarte. Acuario, tú tienes esa mentalidad exquisita para poder crear cosas nuevas que a nadie más se le ocurren. Para poder ser diferente, para poder actuar de otra forma. Y siento que ahí es donde está esta sensación de que te traicionas porque como que no confías en ti. Y creo que hay muchas personas alrededor tuyo que puede que estén confiando en ti, que te estén dando apoyo. Aquí siento que puede que haya alguien dándote mucho apoyo, consejos. Puede ser apoyo económico también porque es un rey de pentáculos. Y puede que sea un signo de tierra, un Tauro, un Virgo, un Capricornio que te guía, que te aconseja, que te ayuda o que te ayuda con dinero. Pero no tiene que ser. Puede ser la energía de un papá, de un padre, un abuelo o alguien así. O también puede ser una mujer, ¿ok? Pero siento energía como de mucho poder. Siento que tú también te vas sintiendo empoderado, empoderada y vas avanzando y viendo frutos. Por eso te digo, estás viendo frutos después de mucho esfuerzo. Entonces dices, wow, sí que puedo avanzar, sí que puedo lograr esta meta. Que yo antes la veía como imposible, pero ya no. Entonces siento que ahí es donde está. Al ver estos frutos, al ir cosechando lo que has sembrado, que es fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, de trabajarte a ti misma, a ti mismo, etc. Vas alcanzando esa meta. Son metas que son a largo plazo. Requieren tiempo, requieren dedicación. Es algo que vas a obtener de la noche a la mañana. Porque la energía de oros me habla de algo lento, de algo que se va manifestando de a poco, pero firme, muy firmemente, ¿ok? Así que los pasos que des hacia adelante, puede que sean cortos, puede que sea lento, pero vas a llegar seguro a esa meta, ¿ok? Excelente energía. Veamos un cristalito para ti, Acuario. Esta semana puedes meditar con este cristal. O si tienes cristales, mejor aún. La Crisocola, mira. Número 16. La Crisocola es una piedra de colores azulosos, celestes, y nos ayuda a trabajar el chakra garganta, la comunicación. El hecho de decir algo, de expresarlo, de manifestarlo, es muy importante. A veces nosotros nos quedamos con la idea de que la otra persona tiene que entender lo que yo estoy pensando. Y aquí te dicen, exprésate, habla, di lo que sientas, no te quedes con todo dentro, porque a veces ese pequeño gesto cambia tu vida, cambia tus relaciones en general, ¿ok? Así que busca la Crisocola, ve también para qué sirve esta piedrita, fuera del color, y trabaja con ella meditando por esta semana, ¿ok? Te decía aquí que tienes el número 55, que es súper potente, el número de ángel. También tienes el número 10, si sumamos. Esta semana tus números de suerte son esos, el 55, el 10, el 16 y el 7, ¿ok? Esos cuatro números, búscalos, porque te van a ayudar de alguna manera. Y vamos a ver un color para ti, Acuario. Un color, por favor. Mira, sale, cayeron dos, pero cayó hacia arriba el amarillo. Aquí nos habla de hambre, quiero lograr algo, estoy hambriento de éxito, estoy hambriento de avanzar, de continuar con mi vida. Siento que aquí me están diciendo que debes vibrar con abundancia, porque el amarillo es un color muy power. Para la abundancia y para la creatividad, fíjate que aquí te sale abundancia. No te traiciones, avanza hacia esto. Puedes utilizar color amarillo para vestirte, si es que eres así atrevido, te gusta. Si no puedes utilizar un objeto amarillo, un accesorio amarillo, lo que tú quieras, que te pueda ayudar esta semana a vibrar con este color. Y si no puedes usar ninguna cosa, puedes meditar con el color amarillo y con el chakra del plexo solar, que es el color amarillo. El que nos permite la energía vital y crear cosas en nuestra vida. ¿Ok, Acuario? Esa es tu lectura semanal. Espero que hayas disfrutado de este mensajito. Te deseo muchísimo éxito para partir este año y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Hola, Pisces! Bienvenido, bienvenida a tu lectura semanal, que es el nuevo segmento de este canal. Pisces, aquí está Afrodita, tu caballero dorado. Y vamos a ver cómo está tu energía para empezar con esta primera semana del 2022. Energías con el oráculo, el sueño del chamán. Pisces, sol, luna, ascendente. ¿Cómo se ven las energías para ti en esta primera semana del año? Vamos a ver, vamos con todo, Pisces, por favor. Pisces, sol, luna, ascendente, primera semana del año. ¿Cómo están tus energías? Por favor. ¿Cómo se ven las energías para Pisces en este nuevo año? ¡Oh, qué bonito! La musa alegre y habla de inspiración. O sea, ¿qué más? Pisces, partiste este año muy inspirado o vas a estar esta semana sintiéndote así. Siento que vas a sentir como una conexión importante con algo, con alguien. Alguien te va a estar inspirando, alguien va a ser tu musa. O tal vez tú mismo o tú misma te vas a inspirar en ti, en lo que quieres hacer en tu vida. El número 33 es excelente. Siento que es una energía muy positiva. Busca el significado en los números de ángel, ¿ok? La inspiración me indica que vas a estar con ganas de hacer algo nuevo. Aquí vemos música, vemos pintura, vemos arte. Pero no tiene por qué ser. A lo mejor te vas a inspirar en otras cosas. Y también puede ser que estés muy bueno o buena para escuchar música. Que hay alguna canción que te esté pegando mucho ahora y que te esté motivando a hacer algo, a crecer. Tal vez te gusta pintar mandalas, tal vez te gusta dibujar, eres muy bueno en algo así artístico. O tal vez tu inspiración tiene que ver con algo más deportivo. Puede ser que te guste salir a correr, a caminar. Que de esa manera te inspires y te surjan nuevas ideas para tu vida. Ya sea para decoración de tu casa, para alguna relación, para un trabajo, para un emprendimiento, para lo que sea. Siento que estás como muy feliz iniciando este nuevo año. Tu energía en general es así, como de alegría, como de que rico que empezó un nuevo año. Voy a empezar con toda la energía positiva y vamos con todo. Eso es lo que estoy sintiendo para ti, ¿ok? Veamos cómo se ve en el tarot. Pisces, tenemos el juicio. Por favor, Pisces, Sol, Luna Ascendente. ¿Cómo se ve esta primera semana del año? El Caballero de Pentáculos. Y la Fuerza. ¡Guau! Hay cosas que... La inspiración, siento que tiene que ver con algo que vas a crear. Pero hay cosas que debemos soltar. Porque el juicio nos dice que hay ciclos que cerrar. Hay etapas de nuestra vida que aún están como activos y que necesitamos como ir dejando atrás. Obviamente no todo, Pisces. Solamente las cosas que tú ya sientes que no son para ti o que no vibran contigo. La carta del juicio nos habla de un proceso de crecimiento en el que dejamos atrás nuestra vieja piel para abrirnos camino hacia nuevos horizontes, hacia nuevas metas, hacia nuevos objetivos. A un nuevo tú. Una nueva tú. Eso no se da rápido, se da lento. Porque me aparece aquí la energía de los oros. Pero estás inspirada, inspirado, que es lo importante. Por ejemplo, ya que partí las lecturas hablando de eso y lo típico que a fin de año todo el mundo se pone a dieta después del año nuevo. O cambias tu alimentación por una alimentación más saludable. Voy a empezar a tomar más agua, voy a empezar a comer más verduras, más frutas, voy a salir a caminar. Esos cambios van a darse a largo plazo, van a requerir que tú seas constante, que vayas a largo plazo, digamos, seas constante en el tiempo y que tengas fuerza, que venzas tus miedos, que no caigas en tentaciones, etc. Y que seas perseverante. Ahí hay un ejemplo. No quiere decir que todos ustedes estén con esa misma meta. Pero la meta que te hayas puesto va a requerir tiempo, Pisces. Y vas a tener que ser fuerte, vas a tener que ser firme. Porque de pronto emocionalmente no vas a estar bien y vas a querer mandar todo lejos. Y no vas a poder avanzar hacia la meta que quieres. Y ahí es donde te dicen, ojo, tienes que mantenerte firme, tienes que ser fuerte, tienes que ser más fuerte que este león, que no te coma tu propio león interior, tu propio carácter. Y que puedas realmente ir hacia adelante y manifestar lo que tú te mereces en tu vida, lo que quieres manifestar en tu vida. ¿Ok, Pisces? Entonces, se ve que esta semana vas a estar cerrando un ciclo importante y empezando a dar los primeros pasos en algo importante. Vas a estar muy inspirado e inspirada. Pero tienes que mantenerte fuerte en el tiempo para que esto crezca y que realmente dé frutos. ¿Ok? Un cristalito para mis Pisces, por favor. Sol, luna ascendente. Un cristalito para Pisces. ¿Qué tenemos para ti, por favor? La broncita. Puedes descargar una imagen de la broncita de internet y puedes meditar con ella. Siento que esta carta, el color es como anaranjado. Puede que nos ayude a trabajar el segundo chakra, que es de color naranjo. Que es la parte donde está la parte de nuestra gestación. Ya, donde nosotros gestamos las cosas, los proyectos, las energías. El segundo chakra tiene mucho que ver con la energía sexual y con la manifestación también. Porque está conectado al primer chakra, que es como ya materializar. Entonces, date ese tiempo de meditar con el segundo chakra. De usar esta piedra para poder meditar con ella también y ayudarte en este camino. Números de suerte para esta semana. Ya te decía, el 33. Búscalo como número de ángel. También el 3 más 3 me da 6. Así que el 6 también para ti. 33, 6. El 10 y el 1. ¿Ok? Porque 1 más 0 nos da 1. Así que el 10 y el 1 también para ti, Pisces. Y un color, por favor, para mis Pisces. Para esta semana. Consciousness. Mira, este color es como un gris, un gris clarito. Puedes utilizar algún objeto. Me dijeron plata o plateado también. Puedes utilizar, por ejemplo, accesorios, joyas de plata. O utilizar una polera, un pijama, lo que tú quieras de color gris. Puedes conectar con el color gris en una meditación. O utilizar algún accesorio de este color. Que te va a ayudar como a tomar esta energía de la semana con más power. Porque aquí hablas de conciencia. Esto va a aumentar tu conciencia. Y siento que tiene conexión con tu inspiración. O sea, vas a poder sentirte más inspirado y conectado a conciencia. Con la ayuda de este color. ¿Ok? Esta es tu lectura semanal, Pisces. Espero que te haya hecho sentido. Que partas la energía de este nuevo año con todo el power. Que de verdad te vaya muy bien. Muchísimo éxito y bendiciones para ti. Y nos vemos pronto por aquí en un próximo video. Bueno, Javis. Esa ha sido la lectura semanal. Espero que les guste este nuevo segmento del canal. Voy a hacer todo lo posible por tenerles todos los lunes arriba su videíto. Además de en mi Instagram, Nadia Falak Oficial. Que siempre les subo una lectura de tres cartitas. Interactiva, digamos. Uno, dos y tres. Para que ustedes puedan elegir y tener una energía semanal también. Así como extra. ¿Ok? Los y las dejo invitadísimos a mi curso de oráculos y canalización. Que empieza el 8 de enero. Son dos días. El 8 y el 15. Así que no se pierdan este curso. Porque está excelente. Me ha ido muy bien con los grupos anteriores. Han salido canalizando. Felices de la vida. Así que por eso se los digo. ¿Ok? Y si quieren la información me pueden escribir al correo Nadia Falak Tarot arroba gmail.com En marzo comienza un nuevo curso de Tarot. También me pueden pedir la información al correo. Y también obviamente si quieres una lectura privada de Tarot conmigo al mismo correo. En la cajita de información está el correo. Están mis redes sociales. Mi Instagram, Facebook, TikTok. Y también está mi cuenta de PayPal por si quieres colaborar con un pequeño abono a mi canal. ¿Ok? Eso es todo por hoy Javibis. Espero que estén partiendo excelentemente esta semanita del 2022 ya. Que tengan una excelente semana todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos pronto por aquí en un próximo video. ¡Mua!